En los casos sociales hay que ayudar, siempre ayudaré, cuando quieras, tócame la puerta, voy a ayudar a este caso y muchos casos más. Muchísimas gracias al señor Elías Barria, gracias, sigan por ahí, mira, uy también eso señor Elías, uy, que, eso también Gino, tráelo para este lado, para ir armando el cuarto, mira mi amor, yo pensaba que era la cama nomás, pero mira, tu salita. Ahora vas a poder sentarte a estudiar más tranquilita, ya dejas a tu hermanita con tu hermanita ahí descansando y tú te vas a la sala a leer, ¿sí o no? Y ahora, Zuli, tú ya vas a acabar el colegio y se viene una nueva etapa para ti, porque no me vas a decir que no vas a estudiar, tú vas a querer estudiar en la universidad de todas maneras, de todas maneras, ¿y qué quieres estudiar? Administración, Odiseño de Interiores. Esa, de repente me puedes diseñar mi nueva casita cuando me compre, todavía falta, pero bueno. Chaco, mira lo que entra. Mira lo que está entrando, Javier Altamirano, no, ven por acá, nuevo, uy, cuidado Javiercito, no te me vayas a lesionar. Javier, nuevamente con nosotros Javier, ya prácticamente es co-conductor. A ver, Javier, cuéntame. Jaco, decirte que siempre estamos presentes, sobre todo con jóvenes así como la que tenemos acá, luchadores, pujantes, y ya saben, todos mis vecinos de San Juan de Miraflores, el compromiso es también con la juventud, el trabajar duro, para que todos estos lindos jóvenes de San Juan de Miraflores salgan también adelante, Jaco. Un aplauso para Javier, un aplauso para el señor Barriga, para el señor Elías Barriga también. Mira amor, vamos. All in one, todo en uno. Mira, ya no tiene CPU, ya no tiene la... Y con tu impresora. Qué campeón, ¿eh? Sí, con tu mis tareas. Cuéntame amor, ¿cómo te sientes? Esto es tu equipo de trabajo de aquí hasta que termines tu carrera. Sí, gracias. Nunca me esperé esto. Uy, mira, cuidado señor que se me resbalan, ¿ah? Con mucho cuidadito. Entra la familia, entra mami, y están los hermanitos. La expresión de amor manifestados aquí en el 7 Versos. En ese momento especial. Bueno, hay lágrimas. Es el pequeño de la casa. Emocionado porque la hermana es como una mami. Oye, ven acá. Así que tú eres un travieso. Sí. ¿Y la quieres mucho a tu hermana Zuli? ¿A mi amor? ¿La quieres mucho? ¿Y te vas a portar bien? La computadora es para tu hermana, no para ver dibujos, ¿ah? Un aplauso para Javier. Un aplauso Zuli, te felicito. Eres una capa y tienes que seguir así. Estudia, desarrollate, rompela y sigue ayudando a tu mamita. Un aplauso. Muchas felicidades, éxitos. Un aplauso para Zuli. Y acá lo dejo con Javier. Gracias Javiercito. Ahí de repente Javier nos consigue algo más. Un aplauso para Bania. De lujo con Bania. Qué lujo tenerte en vez. Bania, de verdad. Vamos por acá. Cuidado, Melisa con la resbalada. Uy, uy, uy. Patinamos, patinamos. Sí, Melisa, que piso. Hola, Bania, qué lujo. Qué lujo. Déjame saludarte, Bania. Qué bonitos. Te admiro tanto. ¿Cómo estás? Te admiro tanto. Oye, verlos de conductores me ha encantado. Ay, gracias, Bania, qué lujo tenerte en ti, qué raro, qué miedo entrevistarte en ti, que eres una eminencia de los bailes. De verdad. No, no, un placer, un placer estar acá. No, gracias. Feliz que estén haciendo baile, feliz de ver a los chicos de los colegios haciendo baile. Yo creo que es lo mejor que puede pasar, es lo más sano, es lo que todos los jóvenes tienen que hacer. Así es, el talento, ¿no? Monstruo, ¿no? Los chicos del colegio. Hay tanto talento en Perú, ¿no? Ahí vamos a descubrir muchos talentos que vienen desde el cole, imagínate. Ahora sí. Así es. El primer colegio, ya están listos, son los chicos del San Lorenzo de Ate. Que nos han preparado una súper coreografía. A ver, que pasen los chicos del San Lorenzo. A ver, por favor. Ya están. Ya están listos. Vamos chicos, Junior, a tu cuenta. A la señal. Tres, dos, uno, vamos. Tres, dos, tres. Un, dos, tres, baila Un, dos, tres, baila Si tuve bailar, mami, la quinto yo Me llené, me llené, me llené Maestro, te aburro yo Si tuve bailar, me llené Se tuve bailar, me llené Si tuve bailar, me llené Tu chisot, padre, caracol ¡Hey! Guapareli, con su Mi, tuve, mami, ui, 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 ua Empuja, te empuja ¿Qué tal el ritmo del Colegio San Lorenzo? El San Lorenzo de Ate Pero tú eres la experta aquí Así que queremos escucharte ¿Qué te pareció? Han estado bastante parejos La coreografía ha sido sencilla pero correcta Que en realidad es lo que han debido hacer Porque si se complicaban iba a ser terrible De hecho ha habido bastante desnivel Algunos muy bien, otros un poquito menos Pero creo que la próxima vez traten de emparejarse más Pero bastante bien Muy bien los chicos del San Lorenzo Véate y ahora sí Melisa Vamos a presentar al segundo colegio El San Benito de Palermo de Surco Chicos listos a mi cuenta Tres, dos, uno, va ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sombrito de Palermo! ¡Nos sorprendieron con otro ritmo! ¿Qué tal el Sambelito? ¿Cómo los viste? Me ha gustado, me ha gustado la energía que han emanado Yo siempre digo que la parte más importante en la danza es la interpretación Es lo que ustedes comunican Y por eso, en este caso, me voy a ir por el... ¿Equipo? Por el equipo amarillo ¡El Sambelito de Palermo! ¡El Sambelito! Bania, ¿algún mensaje? Muchísimas gracias por estar acá Gracias por haber venido, es un lujo tenerte acá Esperamos que el próximo sábado también esté con nosotros Yo encantada En realidad quiero invitarnos a todos Vayan a la escuela, estamos en Los Olivos, en Magdalena En Chorridos, www.banimacias.com Así que no dejen de bailar Es un aplauso para Bania Ahora sí Bania, te dejo, me voy a ver a los chicos Y ayer las rojas a tirar el dado A ver, ¿qué pasa con ese dado? ¡Estado en el aire! ¿Cuánto será? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dos puntos! Dos puntazos se quedan Porque ya no tienen más comodines los chicos Y la competencia es así El San Lorenzo de Ate tiene tres Y el San Benito de Palermo de Surco tiene siete ¡Volfearon el partido! Pero, pero Melisa Los chicos se fueron a la calle a cumplir un reto Ojo que los retos no tienen comodines Así que vamos a ver quién ganó este reto ¿Se despunta el San Benito o lo alcanza el San Lorenzo? Vamos a verlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Girón de la Unión Para poder hacer el reto del sí o no Que sí, que sí, que sí, que no Si no, te cae talco ¿Qué? Claro que sí ¿Te gusta el Girón de la Unión? Sí Espérense Y para empezar Este reto nos acompaña Chaplin El colegio de... ¡San Benito de Palermo! ¡Woo! ¡Ay, tranquila! Acá hay un saco de soy yo Un par de locos Acá tengo como la chata La chata del colegio San Lorenzo Versus de colegio ¿Cómo te va hermano? ¿Todo bien? Bien, recontra bien Qué bueno, ¿por qué le estás pasando bien? Porque estoy a tu lado ¡Aaah! ¡No! ¡Ni Muella! ¡Qué bien! Haces el baile Ahora le sé las preguntas ¿Te gusta estar en Girón de la Unión? ¿Qué bien? ¡Aaah! Come on... Esto es solo una... Unas respuestas ¿Puedes responder si o no? ¿Te gusta el pie? El pie de limón Sí Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Bien, mi amor, empecemos el juego. El juego es súper fácil, súper dinámico y divertido. Si dice que sí, te cae talco. Si dice que no, te cae talco. ¿Te gusta ver eso en el colegio? ¡Ah! 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 ¿Te gusta ver eso en el colegio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una foto! ¡Una foto, ahora sí! Ya, pero si bien me ayuda de primero. No, no, no. Es que va a tomar la foto, ella no va a tomar la foto, ya. ¿Cómo te llamas? ¡Candy! ¿Candy? ¡Me muero, de verdad eres Candy? Sí. ¡Ay! a primero primero ganamos nosotros ganamos más ganado es que no ha visto todo todo tan tal que adicimos todas las cosas nada queda en el punto de la gente me ha dicho que sí 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 todo el mundo no 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 así que vamos a verlo en el estudio en 3 en 2 estamos de vuelta así que los dos tiran dado ya al mismo tiempo no sé que el aire 2 2 para cada uno 2 puntos ahora hay que decirlo la foto facebook la ganó el san lorenzo de arte pero melisa como cada uno sacó dos dos puntos voy a tener que yo sacar dos más porque ya sacaron los 7 que había hecho el san benito y los 4 que habían hecho acá así que voy a sacar 2 de acá 2 del amarillo y 2 del azul 1 y 2 ahora sí la foto face la ganó el equipo azul empezamos entonces no ya lo habían sacado esa ya lo habían sacado la de la foto face empieza el equipo amarillo acereto dime un número un número acereto 9 el 9 mi número de goleador quién se acercará más será ha lanzado verde avanza no Gino 7 7 7 el número verde avanza rojo se queda 7 será el 7 7 otro número 4 el 4 el 4 será el 4 será avanzará el amarillo se acercará el viaje de bronce rojo 6 6 el 6 el 6 6 a ver será o no será será o no será rojo 5 el 5 el 5 Toki dice 5 será el 5 los llevará de viaje de promoción si es verde se acercará rojo la suelta será verde o no será verde o no el San Benito increíble clasificó a ver la señora ahí está con promoción acá está justo se acercan al anciano viajador muy grande gracias a la representante de la magui Iris Meira aquí está el amarillo era el 5 el azul era el 2 nos vamos una pausa comercial y volvemos con más versus de colegios muchas gracias por ver versus de colegio este lunes el circuito final Melissa Dioza nos enfrenta nos vemos el próximo sábado con más versus de colegio no se pierdan ese lunes gracias chau gracias gracias Perú chau